Sí, la verdad que sí, muy contento, muy feliz y cuando me dijeron Valencia la verdad que me puse muy feliz, no lo dudé en venir acá y bueno acá estamos. Sí, la verdad que tengo muchas ganas ya de conocer a mi nuevo compañero y esperemos que se dé en estos días ya. Sí, vi la clasificación, vi la liga, la tabla y están todos ahí, ganás un partido, subís, perdés uno y bajás, está todo medio complicado, pero bueno, vengo a poder ayudar al equipo, vengo a aportar cosas positivas. Un medio centro defensivo y de creación también. Sí, no tengo la suerte de conocerlo, pero bueno, ahora nos iremos a conocer bien. Yo soy medio vago para hacerlo, pero me dicen acá que él lo hace todos los días, lo trae todos los días, lo llevo a todos lados. Siempre es un lindo reto y vengo a dejar todo por la camiseta. ¡Gracias!